¡Gracias! 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 Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado y las leyes que de ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente municipal que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la nación, del Estado y del municipio. Y si así no lo es, y si así no lo hiciere, que me lo demanden. Y agradezco mucho a todas las morelianas y morelianos que nos acompañan el día de hoy en esta plaza pública, rompiendo esquemas para poder tomar protesta e iniciar en este gobierno independiente, el primer gobierno independiente en la historia de nuestro Estado. Muchísimas gracias a las organizaciones, a las familias, a todos los ciudadanos que se vinieron este día a tomar la tarde y estar aquí presentes. Muchísimas gracias. Hoy arrancamos el primer gobierno independiente de Morelia, el primer gobierno ciudadano elegido de manera libre por quienes habitamos esta tierra y queremos lo mejor para nuestras familias. Hoy estamos haciendo historia. Hace unos minutos protesté cumplir con lealtad y patriotismo el cargo de presidente municipal que todos ustedes me han conferido. Lo hice con el entusiasmo y la esperanza que compartimos desde la contienda electoral y que nos llevó a vencer obstáculos y motivar a miles de morelianas y morelianos para cambiar el presente y el futuro del municipio. Esta bella ciudad es de todos nosotros. Muchísimas gracias y los invito a trabajar juntos por Morelia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.